Música Tenemos la jornada de puertas abiertas hoy mañana que coincide con el festejo, la conmemoración de la Constitución, el aniversario de la Constitución. Este año es un poco especial porque no solamente conmemoramos el 40 aniversario de la aprobación de la Constitución, sino que coincide también con la exposición que hemos organizado con el Museo Centro de Arte Reina Sofía, el Congreso y el Senado. Sí, la verdad es que es muy bonito. No se ve en la tele, se ve muy pocas veces este salón y los techos, que son preciosos, no se pueden ver normalmente. La verdad es que lo había visto por la tele, no había estado presencialmente en él, pero bien, bastante bien, cuidado, conservado y veo que sus señorías lo cuidan bastante bien. Y todo lo que hay aquí, los lienzos, un lienzos, que hay precioso, bien pintado. Algunas personas se conocen, vaya, se conocen a los pintores y otros pues no los conozco. De alguna forma es la representación de todos los españoles y es un valor que tenemos en España y sí lo aconsejaría. Sí, yo creo que es interesante conocerlo y disfrutarlo y desde luego están nuestros representantes aquí. Entonces, sí, me parece importante. Los cuadros, las fotografías. Esto me recuerda a los mosqueteros. Esta fotografía. Yo creo que es interesante conocer los órganos de gobierno de mi país. Todo el mundo tendría que ver. Es un lugar que, independientemente de ideas, es un lugar de unión y todo el mundo debería visitarlo. No, muy bien en general. No solamente te da la oportunidad de poder ver toda la parte política y demás, sino que, bueno, oye, ver algo de arte a su vez, sin tener que pagar una entrada para ir al museo, aprovechando que es gratis, está bastante bien. ¿De dónde venís? De Tarazona de la Mancha, un pueblo de Albacete. De Barajó. ¿De dónde venís? De Casasimarro, Cuenca y de Albacete. Tarazona de la Mancha. De Pamplona. De Quintana Roo de la Orde, la provincia de Toledo, Manxego. De Baza, Granada. Me parece un conjunto digno de ver y de disfrutar. La biblioteca me ha impactado.